Cazajstán, los Ives de Mustac. Cazajstán es la tierra que nace del Caspio y se sitúa entre Asia Occidental y la Europa más oriental. Su gran extensión le confiere una topografía muy variada con espectaculares escenarios paisajísticos como son el Mar de Arán y la llamada Estepa del Hambre, las mesetas del Lago Valhás y las cordilleras del Altai y Tienxian al este. La reserva del Alpine Mel al este del país, cerca de la frontera con China, fue el escenario de una nueva aventura de Iberalia Expediciones y punto de partida desde el cual ascendimos a las crestas de los grandes macizos de granito, hábitat natural del Mid-Asian Ibex. Con grandes densidades pudimos ver calidades de hasta 140 centímetros de cuerna y cobrar trofeos de 120 con tiros largos de montaña. En febrero, no te puedes perder el estreno, Kazajstán, los Ibes de Muxtac con Deonis Safaris. Un extraordinario documental filmado bajo los cielos del Águila Real, lugar de caza de los corsakes en los desfiladeros de Sunkar en Asia Central. Una experiencia única que desvela los pasos dados por Manuel Mateos y los equipos de producción de Iberalia para descubrir las bondades y dificultades de la caza del Ibex y del lobo siberiano. Solamente lo podrás ver aquí, en Iberalia Televisión. ¡Gracias!